Hola que tal soy Mike Barbosa y estamos desde mi casa El vlog que iba a hacer, que me pidieron varios, era, lo iba a hacer hoy pero no se pudo Gracias a que necesitaron el lugar donde iba a grabar Uno, dos, ahorita podría grabar pero ya no hay luz de día Debo grabar afuera porque no se me gusto, se ve chido Y pues, que les platico El vlog, el vlog Será una sorpresa Varios ya saben de que es pero, solo ellos Una sorpresa para los demás Ok Otra cosa Necesito dinero Necesito una cámara nueva Necesito Unos tracks Unos tracks para la patineta Necesito Muchas cosas No mas les puedo contar A estos ahora no hay nada bueno No se que hacer No se que hacer Otra cosa Bueno, vamos a ver Que podemos encontrar Vamos a ver Hola, estamos aquí Seguimos en mi casa Y ahorita estaba No bueno Eh No se que día fui al park Al skate park Y después Estabamos patinando Y con madre Y luego Llevan los pinchos De las bicicletas Se atraviesan Me ven la madre Y luego Se parga Bueno Estoy Yo estoy en un chico Estoy en un Proyecto Monterlog Monterlog De esos Que dicen Que no se guardan Estamos en un proyecto Y Vamos a A ver si podemos grabar Uno o varios vlogs Eh Con el Esto va todo Con Ricardo El de Monterlog No se Queríamos grabar Pero Hoy no se pudo No se A ver cuando me confirma Este vato Para grabar En su casa Y pues Ahorita Estoy aquí En mi casa Estoy haciéndome Pendejo Porque no quiero Entrar No No hay nada Que hacer Adentro Entonces Estoy super aburrido Entonces Si Vamos a hacer un vlog Y Espero que hagamos Mas Este y mas Pero Tal vez Ese vlog Sea para Para el otro mes No se Cualquier dia No se Exactamente Cuando Otra cosa Ya me van a levantar Ok Ok No se Si siga grabando Este pedo Pero bueno Que se vea Si Me faltan Dos minutos Ok 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 No he hecho nada En este mes De vacaciones Nada bueno Creo que Este video Lo voy a subir Ahorita No lo se No tengo internet En mi casa Voy a ver Si le quito Al vecino Del modem A ver si me presta El inalámbrico Si no se lo huele A metodo Ok Y Creo que ya me voy Bye